En otros temas quedó reinstalada la administración judicial relacionada a Edwin Oviedo en la azucarera Tumán, en Chiclayo. El acto no estuvo exento de protestas protagonizadas por los trabajadores. Los trabajadores intentaron frustrar la reinstalación de los administradores judiciales de la azucarera Tumán, vinculados a la empresa de Edwin Oviedo. Un fuerte contingente policial resguardó la zona en todo momento. La secretaria del primer juzgado especializado civil tuvo un accidentado ingreso a la empresa. Varios policías protegieron a Rosa Fernández, quien ingresó con las nuevas autoridades dispuestas por el Poder Judicial. Ellos ingresaron a las oficinas administrativas y luego recorrieron las instalaciones de la fábrica. Que se encuentra paralizada. Ahí también estaban atrincherados casi 100 trabajadores. Un policía resultó herido luego que una piedra le impactara en la cabeza. Previamente los agentes usaron gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes. El general Lucas Núñez, jefe de la segunda macro región policial, informó que cerca de 500 policías participaron de la operación. Nosotros hemos actuado con mucho tino, con mucha persuasión. Pero ustedes han visto que en algún momento esto se ha desbordado justamente porque la comunidad, la población ha estado lanzando objetos confundentes ante el personal policial. Hay un detenido por una persona que registra los decedentes por robo a quienes se les ha encontrado, se les ha encontrado avellanas que venían siendo lanzadas al personal policial en el momento de la operación. Núñez Córdoba señaló además que se evalúa presentar un pedido de declaratoria de emergencia para la ciudad de Tumán. En tanto, la policía permanece en los alrededores de la azucarera para brindar seguridad ante cualquier represión.